La doctora Claudia Alaya, quien es encargada de MUNA y OMAPE, para que nos dé a conocer que el día de hoy ya se está realizando la certificación a las personas con discapacidad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos en el Coliseo, la sexta campaña que se está realizando en el año de certificación para personas con discapacidad. Se está trabajando en coordinación con la red de salud. Así mismo se está trabajando con la posta de acá de Chicama. Hay una campaña para personas mayores de 50 años que venga en ayunas de glucosa, colesterol, triglicéridos y medidas de vista completamente gratis. ¿Eso también se va a realizar el día de hoy? Sí, sí, se va a realizar el día de hoy y es para aquellas personas que tienen cispos. Para los que tienen cispos. ¿Y personas naturales que no tengan cispos? Pero mayores, no. ¿Solo mayores? Pero mayores de 50 años. De 50 años. Sí. En cuanto a la certificación, ¿con esta certificación, doctora, se estaría dando a todas las personas que todavía no lo tienen para poder lograr un carné con nadie, no? Claro. Se está realizando la certificación de las personas que no cuentan y también aquellas que ya se encuentran vencidas. Recordar que el certificado de discapacidad de la parte posterior tiene una vigencia, ¿no? En la cual está establecida a veces de un año, por meses, ¿no? 12 meses, 24, 48. Entonces, tenemos que tener en cuenta la fecha de emisión, la fecha del vencimiento o la caducidad que dice ahí, ¿no? Para que puedan solicitarse un nuevo certificado de discapacidad. Claro. ¿Cuántas personas con discapacidad han asegurado su participación el día de hoy para esta certificación de las asociaciones que existen aquí? Bueno, hemos identificado alrededor de 30 personas, ¿no? La certificación se va a dar hasta las 2 de la tarde y los estamos esperando. Ojalá puedan asistir, ¿no? Porque a pesar de que ya se han hecho anteriores campañas de certificación, mayormente la gente no viene, ¿no? Y luego, cuando hay algún apoyo o algo, están solicitando, ¿no? Y lamentablemente no cuentan con la documentación. Y lo más importante es el certificado, como les digo, ¿no? Ya con ese se puede tramitar tanto la pensión para aquellos que reúnen los perfiles, como también el carne con adhesión. Claro. ¿Qué es importante? Entonces, esperemos que el día de hoy, porque es ya la última también de este año 2022. Sí, es la campaña con la que estamos cerrando. La hemos hecho aquí en Chicama y estamos esperando que puedan venir todos, ¿no? Lo importante es que traigan su diagnóstico médico para que sea más fácil a la doctora poder evaluarlo. Claro. Tiene que tener un certificado médico particular en la cual ella evalúa y según su diagnóstico también ya lo puede acreditar una persona de discapacidad. Claro. Hay discapacidades que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? Una obstrucción de repente, ¿no? Pero hay discapacidades como la auditiva, la visual, la intelectual, que no pueden ser vistas a simple vista por un médico, que es un médico general, ¿no? Entonces, la doctora les pide el informe médico del médico especialista. Por eso es importante que traigan la documentación necesaria para que, en realidad, se certifique correctamente, ¿no? Correcto. Claro. Y en el futuro no tener problemas en lo que resta de la documentación. Sí, porque anteriormente hemos tenido el problema de que vienen personas y tienen la discapacidad y la doctora les explica, ¿no? Porque a veces vienen sin documentación y a pesar de eso ellos piden que se les certifique y vienen. A veces hay campañas posteriores. Vienen y el problema es que no... Tienen validez los certificados y no se les puede certificar cuando ellos quieran, sino hay que respetar los plazos. Claro. Muy bien. Entonces, en este momento comienza también ya para el control de diagnóstico de lo que se viene haciendo, ¿no? Sí, también se está haciendo. Los análisis. Sí, también se están haciendo. Estamos trabajando, como le dije, con la posta de acá de Chicama y, bueno, esperamos que puedan venir. Estamos ubicados en el coliseo de acá de Chicama y vamos a estar de 9 a 12 con la posta y a 2 con la doctora de Ascot. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.